A esta hora seguimos muy pendientes de la evolución de un bebé de casi cuatro meses que se encuentra en coma como consecuencia de las fuertes sacudidas que le ha propinado supuestamente la pareja de su madre. Al presunto agresor le han detenido, aunque esta tarde ha quedado en libertad con cargos. Vamos a ver por qué. Elena Álvarez. Sí, en libertad con cargos por un delito de lesiones. Lesiones que este hombre de 32 años ha negado al juez, aunque fue el mismo el que avisó, alertó a la madre y a los médicos de que el niño había perdido la conciencia. El pequeño se encuentra ingresado desde ayer aquí en este hospital de Córdoba en coma. Padece, según los médicos, el cuadro del niño zarandeado. Se trata de lesiones que se producen por dar repetidas sacudidas de manera violenta y, como decimos, de manera repetida con el peligro que esto conlleva para un bebé de apenas meses.